de regreso y en vivo buenas tardes saludos control diamante de televisión muy bien gracias dígame si usted saca un premio millonario que es lo que hace ay doña doña pero para ayudar a personas necesitadas no hay que tener millones bueno yo también ayudo cuando puedo pero usted ha hablado si se saca una suma millonaria de dinero pero esa intención hay que tenerla así es un asunto usted lo hace normalmente eso yo lo hago siempre ah bueno donde usted vive en la vega yo veo su programa y lo veo ok ok eso es lo primero que usted hace y que usted compra por ejemplo como así o sea todavía usted tiene millones que usted compre una casa un carro un yate que una casita una casita una casota casita y usted va a comprar casita con millones doña vamos a ser sinceros yo no le voy a contradecir pero que se oye como muy usted sabe oye porque se lo digo oye porque se lo digo cuando usted por ejemplo una persona está a pie le dice y que es lo que tú necesites un carrito cualquier cosa un carrito un carrito un motorcito es que la casita es importante que carrito un carro una casa es que no me gusta eso porque eso no suena de corazón cuando usted dice de que un carrito y que tú que un celularcito no se puede tener orgullo la vida y no se puede tener para que ser realista realista es que con tanto dinero usted no va a pensar en un solarcito sino un solar porque ahora uno habla medio asustado porque no lo tiene pero cuando usted tiene propiedad dice cuánto cuesta ese solar cuánto cuesta ese televisor pero cuando usted va con poco cuarto a la tienda que usted quiere un televisorcito pero está bien doña aplaudible yo lo entiendo que usted haría si gana un premio millonario con tanto dinero buenas tardes buenas tardes a su orden yo lo daría al instituto de cáncer ay ella lo daría al instituto de cáncer el primero que ha ganado todavía no ha escuchado eso doña ay si y porque que ustedes son tan sinceros cuando no tienen dinero bueno al instituto de cáncer doña cuantos hijos usted tiene yo tengo ocho ocho bueno se van a joder los ocho muchachos y somos saludables todo el mundo yo veo tanta gente que está sufriendo de cáncer si yo sé pero que los hijos suyos entonces usted lo va a dejar a pie sin casa y sin nada bueno le compre un carrito una casita a cada uno le daré algo a los hijos pero el bojote al instituto del cáncer si si porque están sufriendo mucho esa gente ok yo no se lo doy al instituto yo se lo doy a cada uno de ellos porque yo no se como va a administrarme en mi cuarto yo no confío ni en el cuerpo de bomberos el patronato del cuerpo de bomberos que hace una fiesta a todos los años a beneficio del cuerpo de bomberos si salió en primera salió en primera la fecha de nuevo año y es que las fechas de nuestras actividades se convierten en dinero billete papeleta señores desde el programa de radio se lo estoy diciendo las fechas de nuestras actividades están al rojo vivo pero no me hiciste caso no me hiciste caso porque cree que todo lo que digo es para hablar el 19 estaré este domingo en Nueva York y ahora se reconfirma porque nosotros elegimos las fechas porque no son fechas cualquiera y todavía aún habiendo salido 17 es un premio de primera carajo 19 19 19 en primera en segunda 51 en segunda 51 en tercera el número que más repite derecho y al revés en todas las loterías el 75 de hecho de hecho de hecho ya el 75 se convirtió en premio de primera en Nueva York déjenme decirle que el inverso para decirle alguno nada más el inverso del 75 ustedes saben que es cual el 20 ayer salió 0-2 y salió el 20 en Nueva York hoy tenemos 75 que es el mismo 20 el equivalente de 20 es 75 por la razón que vamos a explicar este domingo en la ciudad de Nueva York donde el salón está Pimbi de Dominicano Pimbi es el club 27 de febrero cada momento más gente y como le regalé ese número a los de Nueva York para que puedan tener dinero para pagar los 100 dólares de la conferencia ya no solamente una vez sino dos veces porque hoy desperté con las fechas de nuestras actividades llenas de dinero billete papeletas buenas tardes saludos buenas tardes yo sé que despedida más linda esta muy linda muy linda y le habla la persona que ayer le llamó para desearle todas las bendiciones en su trabajo es verdad muchas gracias y para decirle ahora que escuché el programa de radio lo escuchaste ahora para que no digan que lo estoy diciendo después de salir que yo dije que por la fecha de los eventos y yo hice titúa con el 19 con el 19 ya titúa 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 por eso el 19 estamos en el club 27 de febrero para que los dominicanos aprendan a jugar para ganar técnicas y estrategias porque influye tanto los tres números más poderosos 3 6 y 9 el 9 es dominante el 9 es dominante y es el número que domina en el mes de noviembre pueden aplaudir que hay dinero pueden aplaudir que bueno cuanta alegría los banqueros están deblando los banqueros están deblando los banqueros están deblando titúa titúa los banqueros me tienen odio si los banqueros pudieran poner mi impedimento de entrada no de salida ser desgraciado que se quede para allá buenas tardes control diamante televisión una cosa nosotros estamos por el momento no estamos realizando consultas en oficina las personas interesadas en hacer una consulta personal con nosotros después que lleguemos de la ciudad de nueva york solamente vamos a tener dos días 29 y 30 29 y 30 que deben hacer las y los interesados en estar cara a cara con nosotros en nuestra oficina llamar ahora a nuestra asistente yasmilca morel una consulta personal en oficina te va aclarar dudas te va a permitir conocer como yo porque jugar para ganar como hacerlo y cuando hacerlo donde hacerlo es tener conocimiento dominio superar estrés ver la vida de otra manera aclarar dudas y encontrarte con la prosperidad llame ahora solamente de los días 29 y 30 de este mes porque después vamos a estar de lleno en la producción de la vida parcibado yasmilca morel 809 679 5605 buenas tardes saludos saludos buenas con quien habla y de donde con el 19 que escuché en el programa de la radio que usted dijo que estaba en el diente lo dije o no lo dije claro usted lo dijo es decir porque hay gente hay gente que aparece con un ticket después que sale yo gané aquí no tengo que ganar yo aquí tiene que ganar el pueblo el pueblo y note usted muchas gracias note usted como nosotros sentimos felicidad no tiene que depositarme nada porque y por qué tiene que depositarme un por ciento no nosotros estamos para que ustedes reciban resultados buenas tardes saludos buenas tardes yo se titula con el 19 quien me habla y de donde gracias quien me habla y de donde más bien de los salados de los salados se siente se siente los salados están presentes se siente se siente los salados están presentes y Pedro García está presente está presente Basteiguno La Canela Los Salmácicos Cuesta Arena Villa González Elen Sánchez Libertad López Pina La Joya Campoña Buenos Aires Elen Sánchez Bermúdez Elen Sánchez Brugal No Elen Sánchez Brugal Realmente hay alegría porque yo quiero que ustedes tengan mejor Navidad mejor Navidad y recuerde que las parejas están calientes que las parejas están calientes y en esas parejas ustedes saben que básicamente cuáles fueron los números que nosotros pusimos como los más buscados en el día de ayer que muchas personas no lo vieron no sé si el señor director lo tiene en archivo la lista de números más buscados que ustedes tienen que observar con la finalidad de continuar en los días que yo no esté en vivo en el programa y en Freeportes ahí están los más buscados los más buscados ustedes recuerdan ayer ustedes recuerdan ayer que yo le dije a ustedes hace un mes y medio que la nacional y la ganan más colocan en primera ni el 9 ni 29 ni 49 ni 59 ni el 79 es decir aún siendo el 9 un número de lo más buscado pues aquí aparece 19 que ya sí ha sido premio ¿cuáles son los que salen? los que salen la gente detrás del 29 y sale la fecha de la actividad el 19 buenas tardes buenas tardes buenas tardes bueno se escucha muy bajito vamos a dar la oportunidad a otra persona recuerde hasta hoy hasta hoy hasta hoy es la oferta de la llave de la suerte la llave de la suerte hasta hoy hasta hoy esta oferta de la llave de la suerte yo pensé que le había enviado a mi amigo pero quizás el error fue el mío a mi amigo Carlito que le di mucha carpeta esta mañana pero le estoy haciendo llegar hasta hoy la oferta de la llave de la suerte encontró diamante un número derecho al revés o derecho inverso y par de combinaciones de palé para buscar el soñado palé buenas tardes buenas tabares con quien hablo de donde alejandro cabral de mao desde la ciudad de mao dime como esta todo la tierra de roberto dinero atahualpa ramírez miguel torres miguel de jesús muchos locutores de allá tabares pero yo no sé por qué hay gente que habla promociones por la televisión hablando de ti y yo no veo que hablar mal de nadie no pero es que oye a todo eso vamos a darle amor si hablan de mí yo hablo de mí cuántos somos dos yo te felicito yo hablo de los demás es positivo y especial yo destaco virtudes y cualidades de los demás y yo cargado de defectos pero lleno de amor dile que den la cara que den la cara eso es lo que hay que hacer dar la cara por ejemplo empezaron a hacer conferencias y se le gastó el combustible porque no tienen que decir no tienen que decir fueron a dos conferencias y se apagaron nosotros continuamos porque somos el resultado de una trayectoria humildes un campesino de Cañada Bonita este humilde campesino moreno de Cañada Bonita pero con miles y miles de personas diciendo ya tituá 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 volvemos en minutos regresa el fenómeno de la numerología control diamante televisión de la numerología que se nos pueda uar en minutos que nos puede que se nos puede ar y le que se